En el seno de Venus reclinado, yacía Marte en indolente sueño, convertido en amable el torboceño y las armas mortíferas a un lado. Mas un clamor confuso, inesperado, despierta al Dios. Con dirigente empeño, abandona los brazos de su sueño de rabia, de odio y de furor armado. Vuela en su carro destructor y advierte que el francés con semblante victorioso por suya la ciudad augusta vida. Precisa Marte al galo, a huida o muerte, da el lauro a Palafós y presuroso, vuelve a su Venus que por él suspira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!